Me hizo un poco de la habitación ¿Qué es lo que pasa aquí? Qué wea He echado el pestillo Al parecer todas las puertas de aquí tienen echado el pestillo Y una que está cerrada Misterioso, sí, misterioso Hay una que está cerrada Voy a ver cuál es esta La puerta tiene echado el pestillo Ah, me marcan las que se pueden abrir Las que no Ok Esta se va a poder abrir en algún momento No, me gusta que suene esa canción Al juego sabe que voy a parer Uff Qué wea, se escuchan perros Perros raritos Veinte minutos después Ok No tengo curiosidad de ir para arriba Para el otro lado Ok, necesitamos ir a buscar a una de las tipas Dos horas después ¿De dónde viene esa corriente? ¡Ay, Dios santo! Ok Ni lo pienses Así que parece que a este le gusta Al Josh le gusta a Shannon Eso me ayudará a recobrar un poco Ah, ok Ok, ok Aquí había una bebida No sabía que los profesores Ah, entramos en el baño de los profes ¿Qué dice? La revista de profesores No dice nada más Tiene echado el pestillo Eh, una llave oxidada La puerta tiene echado el pestillo Ah, está mucho Lake No dice nada más Ni lo pienses La sencilla ¡Qué sé qué se usa! Agradecimiento Esta llave oxidada tiene que abrir alguna puerta vieja de por aquí. Sé que aún queda algo. ¡Shh! Haz menos ruido. No soy yo. Voy a irte abierto. Contratista principal. Ok. Sir Leonard y Herbert Friedman. Dice municipal que no habla es el despacho administrativo. Aquí ya no hay nada más. Ok, aquí supuestamente no queda nada más. Voy a ver qué pasa con esto. Hay una puerta ahí. Pero típico. No podemos abrirla. Nos falta algo. La manivela. Ok. Aquí ya no queda nada más. Aquí ya no queda nada más. Ok. Confiaremos en Stan. Stan. Confiaremos en John. Joe. John. Josh. Josh. Ahí está. Josh. Y... No me gusta esto. Ah. Volvimos a la misma parte. Ok. Vamos a abrir las puertas que no podíamos. He abierto el pestillo. Hay puertas que no podíamos abrir. Que ahora las podemos abrir. Y en el mapa no salían. Lada al frente. No. Todavía no. No había otra. Al otro lado. Ok. 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 Stay from. Ok. Administración de la planta baja. Primera planta. Ah. Y ahora solví la incógnita que estaba ahí. No. Ya. Tenemos todo abierto a lo que tenemos por ahí. Lo que podemos abrir. Y. Voy a dejar a Shannon con la otra tipa. Ok. Quédate con Ashley. Prefiero yo solo con el macho pecho. Con el macho pecho peludo. Que soy. Vamos solo. Si Shannon estuviera aquí. Me diría que debo hacer. Wow. Estúpido. Demonios. Pensé que eras más inteligente. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Apartaos. Agh. No lo sé. Yo me ocuparé de informar a las autoridades. Parece que se ha hecho daño. No es nada. Tú sal de aquí. Estoy buscando a Kenny. Ha desaparecido. ¿Qué? Ve a ver al señor Friedman. Pero ¿cómo? Todas las salidas están cerradas. Yo te abriré la puerta del patio. Tengo que hacer una cosa. Recuerda. La luz. Parece que nos hemos metido en algo gordo. Parece. Freedman en las aulas. Ok. O sea que Friedman está en las aulas. Uy un bote. Una guerra de metal. Estoy muy herido. Nah. No es como para tomarse una bebida. Así que vamos bajimos. ¿Cuál nos abrió? Lo que pensaba. Salgamos para afuera. Vamos a ver qué hay afuera. Señorita Ashley, ¿qué le han parecido a esas criaturas? Piérdete. ¿Cree usted que saldrá viva de aquí? Déjame en paz, ¿de acuerdo? Voy a llamar a la poli. ¿Y usted, Shannon, algún comentario? Para, por favor. Estoy muy asustada. No, no. No me queda batería. No me extraña. ¿Llevas horas filmando? No es posible. ¿Ha habido suerte, Ashley? Maldito teléfono. Aquí no tiene cobertura. ¿Qué hacemos ahora? No hay elección. Tenemos que decírselo a Friedman. Bueno. Justo hay un disco. Ya. Bueno, gente. Lo dejamos acá. Espero que les haya gustado. Ya estamos guardados. Ya hemos guardado. Espero que les haya gustado el juego. A mí me gustó. Llevamos 24 minutos de directo. Ya, nos vemos en la siguiente parte.